Son 106.5 Son las 9.49 minutos Está con nosotros, y lo habíamos anunciado, el doctor José Miguel Minier que es abogado del empresario Ángel Rondón y vamos a empezar a conversar con él de inmediato, hay una información nueva es que Ángel Rondón, pues, ha recusado, no sé si será el término al juez Ortega pero esto no había ocurrido en principio, en principio solamente Andrés Bautista y Conrado Pitaluga habían objetado que el juez Ortega estuviera en el conocimiento de la fase preliminar entonces sería importante, doctor Minier, que usted nos explicara por qué su cliente decide sumarse a esta recusación del juez Ortega y por qué no lo había hecho desde el principio se pega el micrófono, por favor Sí, muy buenos días y gracias por permitirnos por primera vez estar con usted de aquí lo primero que debemos decirle es que nosotros no nos hemos sumado a la recusación de los otros co-imputados nosotros hemos hecho una recusación totalmente diferente e independiente a lo que han hecho Conrado Pitaluga y Andrés Bautista por una sencilla razón ni el Ministerio Público quisiera ni nosotros tener una ganancia media en un proceso ¿cómo le decimos eso? si ordenan apertura a juicio ganó el Ministerio Público pero el juez, el tribunal que conozca de ese juicio va a anular esa decisión pero si no dan un no al lugar a nosotros como debe ser en buen derecho sin presión mediática sin machavetes sin fijo y sin participación ciudadana también ese tribunal va a tener que anular el no al lugar por una sencilla razón el juez mediante la sentencia 30 en la página 38 dice el juez porque este no es un juez cualquiera yo oigo escuchando a todo el mundo y escribiendo que hay un efecto dominó que si quitan al juez Ortega lo de la sala penal se van todos entonces diarios se conocen en toda la corte de apelación del país en los nueve departamentos judiciales apelaciones y revisiones de medidas de cohesión y los jueces conocen los fondos de la corte ¿qué es lo que sucede con este juez? este juez se nombró juez de control de una etapa de la etapa preparatoria o de investigación él conoció todo pero más que conocer todo por ejemplo en el caso de Ángel Rondón Rijo nosotros le dijimos al Ministerio Público mediante el artículo 286 del Código Procesal Penal nosotros le proponemos toda esta diligencia procesal para demostrar que la prueba que usted tiene y de virtual no son correctas el Ministerio Público el 13 de febrero nosotros le elevamos una instancia y la respuesta que nos dio fue el silencio el 10 de mayo le notificamos un acto de algo así y la respuesta fue la misma el silencio ¿qué hacemos nosotros? en virtud del artículo 292 del Código Procesal Penal vamos al juez de garantía al juez de control para evitar la arbitrariedad del Ministerio Público y se fija una resolución de petición y el juez emite la resolución 030 ¿qué dice el juez en eso? y me permito leerle para que usted entienda por qué que él no puede conocerlo él mismo tenía que decirle cuando Mariano Germán lo apoderó mediante ese auto inhibirse por una sencilla razón y él tiene una idea preconcebida él tiene comprometido su imparcialidad e independencia es bueno que estemos claros no se está dudando ni de su capacidad ni de su seriedad porque aquí no se está jugando ética del juez es sobre ese derecho fundamental que se llama la imparcialidad y la objetividad de un funcionario judicial ¿qué dice él? en cuanto al señor atendido que en torno a la solicitud del imputado Ángel Rondón dice él así como las pruebas a cargo y a descargo que el Ministerio Público ha recolectado a partir de la solicitud de la medida de cohesión y que sorta al Ministerio Público a dar cumplimiento al artículo 291 del Código Procesal pero ¿qué es lo que dice eso? que cuando se solicita medida de cohesión no hay secreto ni total ni parcial porque es un sistema adversarial el Ministerio Público tiene que emitirle a todo ese imputado todas las pruebas ¿qué sucede? ¿qué sucede? que sigue diciendo el juez no nosotros el juez que al ser objeto de una investigación en este caso y estar sujeto a medidas tiene calidad para examinar y obtener copia a través de sus representantes de todas las actuaciones que ha cursado en el Ministerio Público y dice al final para no seguir leyendo es bueno que la publique en íntegra por lo que al día de hoy no se le ha dado cumplimiento lo que constituye una negativa tácita de la Procuraduría ante la señalada y una violación al derecho fundamental del derecho de defensa y del debido proceso ¿cómo ese juez si le estamos pidiendo en un escrito de reparo que hay que excluir toda esa prueba porque violaron el artículo 69 inciso 8 de la Constitución que dice que todas pruebas recolectadas con inocervancia de la ley son nulas y el artículo 167 me voy a permitir porque bueno para que todo el pueblo dominicano sepa que es lo que está en juego aquí aquí lo que está en juego es la estabilidad y la seguridad y el debido proceso entonces en el 167 dice exclusión probatoria no pueden ser apreciadas para fundar una decisión judicial ni utilizada como presupuesto de ella la prueba recogida con inocervancia de las formas y condiciones que impliquen violación del derecho y garantía del imputado previsto en la Constitución de la República entonces ¿cómo puede decir el Procurador que eso son tácticas dilatorias de nosotros? le iba a preguntar como usted dice que ni al Ministerio Público ni a los acusados les conviene que el juez se mantenga porque después de esto el no alugar o el envío a juicio de fondo puede ser anulado sin embargo el Procurador General de la República dice que estas son tácticas dilatorias es decir que tanto la acción de ustedes como de Andrés Bautista y de Conrado Pitaluga son tácticas dilatorias yo creo que cuando él dijo eso no se refirió a la instancia de nosotros porque me imagino que de la Suprema a la una de la tarde que la depositamos a menos que lo pongan en un oino microondas y le notificaran en la tarde y él la leyera la instancia de nosotros yo estoy segurito que el Ministerio Público no la ha leído si la lee y lo que lo invito a leer es que le dé adquiescencia a lo que nosotros le estamos dando por una sencilla razón ¿qué es lo que es un proceso adversarial? la prueba que él tiene discutirla y contradecirla con la de nosotros y si nosotros le demostramos que lo que él contiene no hay ninguna prueba vinculante entonces no queda otro camino que absorber a esa persona a propósito de pruebas creo que en dos momentos ustedes reclamaron que el juez ordenase al Ministerio Público entregarle a ustedes como defensa de Ángel Rondón las pruebas en ese momento el juez ordenó al Ministerio Público que le entregara todas las pruebas que entendía no lesionaba el proceso que entendía que el Ministerio Público no le eran tan valiosas para resguardarse tomando en cuenta eso ustedes manejan todas las pruebas que se supone tiene el Ministerio Público en su contra o puede haber alguna que sea en juicio que ustedes se enteren es que el código prohíbe eso es que el juez hizo una malinterpretación del artículo 290 y 291 estos casos de importancia es para corregir toda la laguna que hace el legislador que dice o sea cuando el juez dijo que le entregaran toda prueba que no afectara la investigación es que es un error por una sencilla razón el 291 dice ese juez malinterpretó el artículo por una sencilla razón pero si dice el artículo 291 bien claro literalmente que después que se solicita un anticipo de prueba o medida de cohesión no hay ni secreto total ni parcial entonces si quiere una reserva de una prueba dice yo tengo un testigo debe elevarle una instancia a ese juez mire yo tengo a José Miguel Minier es un testigo para que no me lo chantajee no me lo extorsione entonces eso es la acusación debe salir decir bajo reserva está el testigo por él para que en el juicio no es una sola presa para nosotros pero que hace el ministerio público ordenando con todo ese error y esa malinterpretación de juez Ortega no nos entregó una hoja entonces como se puede pensar que es lo que yo llamo a 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 prueba no la entregan después que depositan la acusación, pero la prueba se van entregando a medida que se van produciendo él deposita cinco informes financieros, esos informes hay que dárnoslo a nosotros, para nosotros contradecir y decirle al Ministerio Público, nombre no tal perito para hacerle un peritaje a lo que usted está diciendo y no violar el principio de contradicción de la prueba. Eso no se cumplió esta vez. No, eso nunca se ha cumplido. El Ministerio Público... ¿Y por qué no lo atacaron ustedes? Nuevamente, vamos a decir ese desacate. El problema es que eso no dan la prueba nosotros el día 4, 48 horas después presentan la acusación entonces, ¿qué sucede? No hay forma de atacar. En Santiago ustedes pueden mandar averiguar, hay más de 200 sentencias condenando al Ministerio Público de Recursos de Amparo en Astrente porque es una norma de ellos porque ellos creen que está en la Inquisición en el autoritarismo, en el secretismo este sistema adversarial. No es eso. Entonces, ¿qué es lo que yo le hago un llamado a Macha B de Participación Ciudadana a Finjo, a Servio Tulio? Es que vamos a discutir este expediente en el auditorio de la UAPEDROMIN para que se aclare la verdad y que ellos le digan... Por ejemplo, escucho a Pablo que ya he escuchado a otra persona decir que se está preparando un expediente para favorecer los flojos para que... No. No. El problema es una sencilla razón, McKinney. Dígame. El Ministerio Público, con lo único que cuenta en la acusación, es con este acuerdo de admisión de culpabilidad. ¿Qué dice en el acuerdo... en la... en el... en la parte República Dominicana? En la página B-18 que entre dos mil únicos... ellos admiten que dieron 92 millones de dólares, los intermediarios... no aparece el nombre de Ángel Rondó en esas seis líneas. Entonces, todo el mundo quiere... que Ángel Rondó... dame 30 segundos... que aparezca el nombre en el acuerdo de Estados Unidos. ¿Qué cuenta el Ministerio Público? Con el acuerdo de la unidad de Brasil. ¿Qué dicen ellos en la cláusula tercera? Odebrecht. Es responsable de todos los altos ilícitos que constituyen objeto de este acuerdo. ¿Qué dicen ellos en el anexo República Dominicana? Porque nadie puede salirse, ni el Ministerio Público, ni nosotros, de esto. ¿Qué le dicen ellos? Que Ángel Rondón, en la página 887, porque que... en base a esto que hay que condenarlo y desemplegar la guillotina y decapitarlo. En base a toda esta prueba. ¿Qué dice Odebrecht? Ángel actuaba conjuntamente con... con Odebrecht en la República Dominicana de cuatro maneras, como consultó en los contratos firmados por el Poder Público, dos, como proveedor de servicios de alquiler de equipo, tres, como subcontratista de obra civil, y cuatro, como socio. Entonces, en ese acuerdo de lenidad, homologado por Juega Brasil, no aparece el nombre de Ángel Rondón, diciendo que es intermediario, ni que lo usaron para sobornar. ¿Qué dice Odebrecht? Odebrecht, ya para terminar, en el criterio de oportunidad que firmó República Dominicana, en el artículo 3, que ellos son los únicos responsables de violar el artículo 3, 5 y 6 de la ley de soborno. Entonces, Odebrecht, es bueno que la población lo sepa, ha sido coherente. Coherente en el sentido que ellos han dicho, nosotros es que hemos sobornado, no hemos utilizado ningún intermediario porque no aparece ahí. En la medida de cohesión, él interroga al Ministerio Público a Emiliano Suero y dice que un brasileño le ofreció 80 mil dólares y que esa es la persona de sobornar aquí en el país. Entonces, si el nombre de Ángel Rondón no aparece en ningún lado, en ningún lado, yo quisiera, quien sea, quien sea que me busque una prueba vinculante a ese hecho. ¿Para qué discutamos todo esto? Muy bien. Entonces, el expediente, Maquín, no ya, para contestarse la pregunta porque ya me lo han dicho de Santiago Somos Todos, que ese expediente se preparó para eso. Es que el procurador no puede hacer más nada de lo que Brasil le ha dado de Odebrecht. Él ha investigado lo que ha hecho. Entonces, no podemos pedirle al procurador que fabrique una prueba como se fabricaba el arma de los 12 años para trancarlo y que edita. Bueno, ahora, jurisconsulto, tendría la palabra para la parte acusatoria, pero como estamos en un programa, esa parte acusatoria no está aquí y hay que esperar el juicio. Usted tiene sus argumentos y lo ha expuesto con absoluta claridad. Yo me reitero en una duda razonable y este no es el primer caso de elaborar expedientes flojos y pongo el ejemplo de los expedientes que se elaboraron para los encartados que luego vinieron por aquí uno a uno y presentaron los errores garrafales a tal punto a tal punto de que una persona con la autoridad moral y el conocimiento jurídico de doña Miriam Germán hizo la advertencia. Hizo la advertencia. Espérate. Si es esto que con esto que ustedes van a condenar a esta gente háganlo ya en su vaina. Entonces, yo quería reiterarme en eso porque quería hacerle la siguiente pregunta. Hay unos 92 millones a confesión de partes relevó de pruebas hay unos 92 millones de dólares que supuestamente se gastaron y en algún momento tengo entendido que el señor Rondón dice pero más o menos eso fue lo que yo me gané. La pregunta sería dos cosas. Está la defensa preparada para demostrar que el señor Rondón en ese periodo de tiempo se ganó aproximadamente esa cantidad de dinero punto uno y si tiene los datos de que sí aquí están los bancos los movimientos de eso de ese dinero también se pagaron los debidos impuestos? Sí muy buena pregunta lo primero que no son 92 millones que Rondón recibió no, no, no la confesión de Odebrecht la confesión de Odebrecht que ellos pagaron 92 millones de dólares a través de un de soborno en un intermediario lo primero ¿y quién fue ese intermediario? Pero deja que dé esta respuesta su representante aquí pero él está dando la respuesta vamos a escuchar ellos dicen que pagaron 92 millones de dólares y tú me preguntas que si tiene como justificar ese dinero Rondón es mucho mayor que esa suma que ha recibido ¿qué dicen ellos en el acuerdo de la unidad? que él era socio él fue consorciado en la hidroeléctrica Palomino él se ganó el 30% esa obra fue de 600 millones esos son solamente 180 millones de dólares ¿cuánto ha recibido él como como del 2% como representante comercial que está en la transferencia está todo 83 millones ¿qué ha recibido él? como dicen ellos de alquiler de equipo por ejemplo aquí hay una muestra eso es de Odebrecht 35 millones de pesos y está ahí en los pagos del impuesto de eso de movimiento de tierra de otra partida ahí se ve hay pago de impuestos de todo eso que estamos hablando de aquel 30% del 2% no, no es peor es peor a Ángel Rondón lo acusan de lavado de activos de movilizar en la banca de 985 millones es una suma irrisoria las empresas nosotros depositamos los últimos 10 años de pago de impuestos de alguna porque no hubo tiempo en 5 días preparar todo eso y que el pueblo lo sepa y ustedes lo que ha reportado a la renta a la DGI a la DGI son 15 mil millones ¿quién? Rondón ¿las empresas Rondón? ¿en qué tiempo? en los últimos 10 años 15 mil millones y pago de impuestos mil millones y a la TCS 200 millones y de beneficio neto casi 400 millones y entonces pero más aún usted me preguntaría ¿y dónde están los 92 millones paso bono? ahí está reportado en declaraciones juradas Estado financiero ¿qué le ha aportado a su empresa de ese dinero? 2 mil 400 millones y eso está depositado en el tribunal todo el Estado financiero declaración jurada reportado en la renta ¿qué es lo que pasa con todos los empresarios? que se dice que llevan 10 contabilidad y este señor no es verdad que va a decirle que le prestó 2 mil 400 millones para gastar millones de pesos en impuestos entonces nosotros tenemos para responderle esos 136 millones que dicen la acusación del ministerio público nosotros en esta semana ya no termina una auditoría forense compañía por compañía cómo se recibió dónde se invirtió ese dinero entonces eso es lo que yo quiero que se haga un foro para discutir esta acusación bueno vamos a hacer una pausa entonces ya regreso nos quedan una pregunta y el doctor Minier nos la va a responder con mayor puntualidad cambio y fuera Mauricio